¡Esto es... ¡Abrámoslo! ¿Qué ha pasado con DC en Alianza? ¿Qué ha pasado? Hablando de barrio. Hablando de barrio, ¿qué cosa pasó con DC en Alianza? Aparentemente es la tercera indisciplina, ¿no? Con todo respeto lo digo, pero pregunto en verdad. Hablando de barrio, ¿qué pasa con DC en Alianza? Es un tema que hemos tocado poco y creo que está claro. Para mí el tema de fondo, siempre tratando de ir al fondo del tema, es que para él no está mal lo que hace. O sea, él no entiende que hay una indisciplina en lo que hace. Él lo ve como parte de su vida normal. Para él... Pero escúchame, puede haber... Sus obligaciones terminan una vez que termine el entrenamiento y empieza una vez que termine el entrenamiento. O sea, perdón que lo diga, y nuevamente con respeto, pero a veces el idioma te ayuda a poner las cosas como son o decirlas como son. Pero habrá alguien tan estúpido, no puede ser. No puede ser. No puede pensar que es normal, que está bien. No puede ser. Tiene que ser otra cosa, Diego. ¿Por qué lo hace? No sé. De repente tiene un problema que excede al fútbol. No lo sé. Nadie es tan tonto para decir, ya acabó mi chamba. Menos ahora, que te graban con teléfono, que está incorrecto, que el fútbol es muy físico, que ya la hiciste. Porque el tema de Deza no es un día... Yo he visto videos de jugadores que nunca la han hecho o nunca salieron en nada, y un día salen como Alfajeme que salió bailando y todo bien. Es un día en su vida, no pasó nada. Hablemos con nombres y apellidos. Pero Deza, el drama es que es reincidente. Hace poquito nada más hablábamos acá. Deza, qué rápido está. Hay que pensar en él, la selección. ¿Qué hace él salir de noche una vez otra vez? La única conclusión a la que yo puedo llegar es que para él... Sea normal. Sea normal. Claro. No puede ser. No puede ser que piense que es normal. A lo mejor piensa que es normal para él todas las cosas que hace. ¿Sabes por qué? Y a lo mejor cuando tenga, por decirte, no sé, muchos años más, va a decir, ¿por qué no aproveché esta oportunidad? Porque eso va a pasar. Se va a pasar. ¿Sabes por qué creo que...? Hay algún amigo, un pariente, alguien le va a decir. ¿Te das cuenta? No sé. ¿Por qué no aproveché el momento? Acuérdate, me marga justo Arturo con mucha precisión, Centurión de Argentina. Ruggeri, que ganó todo, le dice, ¿pero para qué sales? ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que respondió Centurión? Sí, sí, sí. O sea, ¿recuerdan lo que decía? Va un poco en sintonía con lo que marca Diego. No, es que no puedo no salir. O sea, no tengo sueño, me gusta salir. Pero yo te sé una cosa que contradice eso. Y yo también no se me ocurre pensar otra cosa que eso, que él piense que esto es normal, pero sentado en Modo Celí, sentado en muchos programas, él ha reconocido con un nivel de autocrítica sorprendente. Yo cometí muchos errores, ya no sé hablar nada mío que no tenga que ver con lo que pasa dentro de la cancha. Esta oportunidad no la suelto de ninguna manera. La fregué aquí, la fregué aquí, la fregué aquí, la fregué aquí. Yo me comprometo a comportarme como un profesional, a cumplirlas. Todo eso lo ha dicho 10 veces en el último año, estando en un TC. El video que tiene es de 3 de la mañana, creo, ¿no? O algo así. No, 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 no. O sea, porque hay contextos y contextos, ¿no? Puede ser que el video sea fuera de contexto, que fue grabado un día libre a las 12 de la noche. Ok, listo, tu día libre a las 12 de la noche. Pero, ok, me acosté a las 12 y 35. Ok, pero no. Entre semana, 3 de la mañana, no, no. Yo creo que te lo dije hace un mes atrás, me parece, de repente. Cuando tú estás en provincia, es mucho más fácil de tener en control del grupo de jugadores en provincia. Pero en Lima, es tan grande Lima, o sea, hay tantas, ¿cómo te puedo decir? Hay tantas tentaciones en Lima, que tú terminas de un entrenamiento donde seguramente el entrenador de Alianza, Bengochea, ahora Mosquera que va a Cristal, sale, si no entienden el libreto desde el primer día, es muy difícil que lo pueda hacer entender, porque van a salir del entrenamiento y tú no sabes a dónde se van los jugadores. ¿A esta hora de esa pertenece todavía Alianza Lima? Hay más ojos en Lima también, ¿no? Y hay mucho más impacto al momento de jugar en Alianza y mucho más miradas. Pero eso es un pato a lo mejor que tiene que decirlo el técnico. Además, hay un tema grave en todo esto, que es cómo esto afecta la relación del grupo con el comando técnico. Porque, a ver, ocurrió algo en la pretemporada, es cierto, un día libre, y Bengochea salió, puso la cara, los defendió. Claro, los defendió. Con un discurso muy distinto al que dio adentro y los defendió. Dijo, las fiestas son entretenidas. Las fiestas son entretenidas, hasta fue... Fue irónico. Fue irónico. Trató de bajarle y está bien. Es el técnico y quiso bajarle. Y puso la cara por sus jugadores. Ocurrió una segunda falta. Aparentemente, después de esa falta, ha habido una sanción económica y una casi, casi que ultimátum respecto a la situación. Y ahora pasa esta tercera vez. Entonces, el compañero que se está acostando a las 11 de la noche todos los días, que no termina de ver al ángulo porque se queda dormido, porque se va a levantar temprano para entrenar, y al día siguiente se mata. ¿Qué era? Y este tarado se acuesta a las 3 de la mañana y cree que yo le voy a aplaudir todo lo que hace. O sea, ya estás chocando directamente con el grupo. Sin haber hecho un gol en el equipo, sin haberte ganado el puesto de... Y si hubiera hecho gol, tampoco no lo juzgó. No, no, pero sin haber... A ver, sin tener ninguna espalda para... Pero será tu vida, ¿no? Que te puedas justificar o hacer que se equilibre un poquito la balanza. Ya, ok, se sacó la mure todo el año, lo encontraron dos veces en octubre. Mira... Ya, una buena demanda. No ha terminado febrero, eso te digo. Siete meses se sacó la mure y ya. Bueno. En el programa de Pedro, que le entrevista al flaco Menotti, llega una parte que tú dices... Menotti le pregunta a Maradona, ¿te puedo ayudar? Y el flaco le dice, tú ayudándome, tienes que venir, ser el primero en llegar y el último en irse. Y lo mismo lo hace Lionel Messi en el Barcelona. Es el primero en llegar y el último en irse. Y estoy seguro que todos los grandes jugadores hacen eso. Porque ese es el ejemplo que tienen que dar. Si tú no das ese ejemplo, como dice Diego, el compañero al lado dice, ¿por qué yo me acuesto a las 10 y este se acuesta a las 3 de la mañana? ¿Cómo lo va a mirar? ¿Con qué ojo lo va a mirar? La parte que a mí más preguntas me deja es, el chico es autocrítico y expone sus debilidades a lo largo de su carrera y después sigue cometiendo el mismo error. Es una cosa que me cuesta entender. Te voy a decir algo. Vos sabés que yo tuve la suerte de empezar a jugar muy joven al fútbol, ¿no? Y el primer dinero que me compré, le dije, me compré un auto. ¿Sabés los días? Jugaba el día domingo, porque jugamos domingo, domingo. ¿Sabés mi viejo que el día que me sacaba la llave del auto, qué día? El jueves. Y me dice, anda al cine en el barrio y me llevaba caminando, me traía caminando con todos los bagallos de mi barrio, 20 cuadras. Y me venía caminando y me volvía caminando. El día jueves me quitaba la llave del auto. No me dejaba andar en auto. Y me ponía horario para llegar a mi casa. Me ponía horario para todo. Hasta para comer. Si es que yo quería seguir esa profesión. Pero tú tuviste suerte que te pusieron límites en tu casa. Por eso. Y eso es lamentablemente algo que a muchos futbolistas peruanos les falta. Porque los futbolistas peruanos en una gran mayoría, a partir de que empiezan a tener cierto éxito, se convierten en los papás de la casa aún cuando tienen padres. O sea, o porque económicamente son los que empiezan a mantener la casa o porque hay tal nivel de admiración y tal nivel de esperanza en lo que va a lograr ese chico para salvar a la familia que los roles se ven alterados y terminan ellos mandando en su casa cuando no tienen una edad ni siquiera para sonarse los mocos. O sea, y son los dueños de casa a los 14, a los 15 años. Entonces anda, si no le pusiste límites a los 14, 15 años, anda, ponle límites a los 24, 25. No puedes. No hay forma. No puedes. No hay forma. No, no. No hay un papá. Por eso a veces aparecen representantes, aparecen personas cercanas que terminan siendo los papás de los futbolistas. Tú hablas con Jefferson y te habla de Raúl González como su hermano y su hermano mayor que fue el que lo ayudó a no... Y eso que Jefferson cometió errores, pero te habla de Raúl como alguien fundamental en su vida. Su mamá y Raúl González. Y Raúl hizo un trabajo alucinante con Jefferson para que Jefferson se mantuviera alineado. Bueno, no todos tienen la suerte de encontrar a un Raúl González en su carrera. Pero la vida te va golpeando, ¿no? Y los golpes te tienen que enseñar algo, ¿no? Le costó tanto a veces regresar al primer plano, ¿no? ¿Le ha costado cuánto tiempo? ¿Tres, cuatro años? Aparte que te cuesta tanto estar... No es fácil. Regresa a ser boceado para la selección, ¿no? Con continuidad para en dos meses tirar al tacho todo lo que ha conseguido y todo lo que le ha costado volver ahí. Me parece que es difícil explicar desde la lógica. Porque vamos a suponer que te gustan tus chelas, pues ya. Te gustan tus dos, tres chelas antes de dormir, te gusta ver a tu enamorada, te gusta dormir un poco tarde. ¿Qué necesidad de que sea siempre público? ¿Cuántos jugadores podrán irse a dormir dos de la mañana con su pan de chelas y nadie se entera? No, 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 pero no te puede gustar la chela dos, tres veces a la semana. Así nadie te vea. O sea, si te pasa eso... No sé si dos veces a la semana, pero... Sí, pero digamos... Un problema que se llama de otra manera. De alcohol serio, pero digamos, en la medida que lo hagas en tu casa, ahí te estás perjugando a ti solo. El problema del escándalo es que le está faltando el respeto, además, a la institución, a una institución que ha apostado por ti, que está haciendo una apuesta grande como Alianza. De esa le está faltando el respeto al escudo, le está faltando el respeto al hincha que se ha comprado un abono, le está faltando el respeto a los dirigentes que se la han jugado por él, que han hecho una inversión grande, a la gente que ha dado su palabra de que él se iba a portar bien, a Bengochea que creyó en él. O sea, hay mucha gente a la que le está faltando el respeto. ¿Te acuerdas el gesto de ese partido de arranque de temporada en que Deza participa de un gol y hace así? No, hace el gol. Hace el gol. Hace el primer gol de Alianza a Millonarios. A Millonarios. No en temporada. La jugada de Balboa y qué? Claro, ok. Hace esto, todos dijimos, ya está, listo, entendió, sintoniza con el público, pide perdón y ya. Ahora, si él es capaz de hacer eso, ese mea culpa público además, en su momento glorioso de hacer un gol en su debut y su estreno en Alianza, algo tiene que estar mal en él para olvidarse de los dos días. No está bien, o sea, hay una cosa que falla en él que, repito, me entiendo en el punto, pero excede a su argumento hace un buen rato. Ya me caigo, excede el tema de la responsabilidad o irresponsabilidad. Yo los escucho. O sea, él no está entendiendo y no está parado. Yo los escucho hace un buen rato y yo no entiendo cómo ustedes no entienden. No entender qué? ¿Estás diciendo que él sale, mete el primer gol y hace el mea culpa y ya hizo el mea culpa? No. ¿Tú realmente tienes que hacer su mea culpa? No, no, no. Me estoy refiriendo obviamente hace el gesto del mea culpa después de haber... Pero es que no tiene ningún sentido, Pedro. Pero escúchame, José. No tiene ningún sentido. Esa no se puso ahí él. O sea, ¿Quién lo puso ahí? Bengochea, el dirigente, el empresario y su fútbol. Ahora, si él estrena con un gol y hace esto, quiere decir que está todo alineado para que le vaya bien. No se trata de quitar la responsabilidad a él, al jugador, pero ¿quiénes lo pusieron ahí? Todos. Sin analizar toda esta problemática porque a mí nadie me va a decir de que lo que está haciendo es ahora no lo hizo antes. Por eso es que se dice que es una apuesta de la gente que lo rodea para que lo lleve en alianza. Pero déjame explicarlo, pues. La gente que puso a él en alianza lo puso por lo que puede hacer con los pies y un jugador de fútbol es primero persona y después futbolista. Mientras que no entendamos eso y normalicemos el que haya gente y no me refiero a Dessa sino en general porque escucho que mucha gente a ti no te gusta que lo diga pero igual lo voy a decir que mucha gente en Reyes no, pero en Europa los alemanes se toman cerveza sí pues, pero mira cómo entrenan los alemanes. Yo te pregunto en 10 segundos si puedes decir lo que Alianza debería hacer con Dessa. ¿Qué piensas que consideras que debería ser Alianza Alemana? A mí me hacen esas preguntas con frecuencia y yo no quiero quemarte el kiosco pero yo no soy quien para decirle a Alianza lo que Alianza tiene que hacer con un jugador de fútbol eso es responsabilidad de ellos pero y lo he dicho acá antes que el futbolista está la persona y este chico y muchos otros en el fútbol peruano tienen un problema entonces antes de preocuparse porque este chico meta goles desborde tenga físico preocupense por el ser humano detrás del futbolista y en el momento y ojo no estoy diciendo que a todos los traten como si fueran niñitos y ven te acompaño a tu casa a ver a qué hora te duermes no pero que conversen con él para eso hay especialistas siempre lo digo y la gente a veces se ríe hay psicólogos deportivos háganse los psicólogos deportivos pregúntenle ¿y cómo sabemos que Alianza no lo está haciendo? exacto y yo no lo sé por eso yo no me atrevo a decirle a Alianza lo que Alianza tiene que hacer pero en cualquier caso lo está haciendo y no tiene resultado haciéndolo Alianza o no haciéndolo Alianza convengamos una cosa convengamos una cosa evidentemente si de esa no se da cuenta tiene un problema problema grave además grave para decir una cosa prometer otra cosa hacer un gol y hacer esta y luego salir en Magali tres días seguidos está mal yo niego responsable de lo que yo digo o sea ha batido un récord además yo lo digo porque ni el más pintado de los caseritos del programa Magali han salido en tan poquito tiempo tres veces o sea hat trick en Ampais no me voy a cansar nunca de decir lo importante que es el entrenamiento silencioso el entrenamiento silencioso el que tú no ves que no se normalice el que un futbolista después de entrenar puede hacer lo que quiera y que se lea ese como lo que quiera como cualquier cosa no el futbolista el verdadero el que quiere ser un profesional se va a descansar ya no pero el otro no tiene que haber malo que salga todo tiene que descansar estoy seguro que producción tiene una cintura como la de esa rápido para ver si es que en archivo existe todavía la entrevista que le hizo Michael Michael en modo CL fue en modo CL el año pasado no recuerdo el cierre de año creo noviembre del año 19 sí o sea hace ayer ¿no? sí ahorita ese archivo está cuando se hablaba que se iba a cristal ¿no? que Franco Navarro le había dicho que tenía que comer un ceviche porque de repente tomaba la U creo que fue en ese contexto ya sí y de repente y solo de repente hay un extracto de lo que de esa ese día dijo acá en el canal en modo CL Michael Sucar nueve de la noche a ver ¿por qué se pensaba o incluso algunos podrían seguir pensando contratar a veces es un problema? por todo lo que de repente anteriores años atrás cometí muchos errores y a veces piensa que las personas no cambian pero bueno a mí me pasaron muchas cosas negativas en mi vida porque yo me lo busqué pero bueno sube salir de esa situación que fue muy difícil en mi vida me quedé sin jugar 16 meses castigado por la FIFA ¿bien castigado? sí la verdad bien castigado yo te lo juro todo lo que me pasó mal bien pasado porque yo mismo me lo busqué a mí nadie me dijo esto no lo hagas yo lo hacía porque yo lo quería yo me perjudiqué yo mismo y el que tenía que salir de esa situación haciéndolo bien jugando al fútbol era yo mismo y creo que ¿salir de eso solo o...? no con la ayuda de mi familia de mis hermanos de mi papá de mi representante que siempre estuvo ahí apoyándome en las buenas y en las malas pero bueno porque dijo cosas muy interesantes de ese es encantador ya de ese es encantador es un chico encantador pero escucha pero nadie está diciendo pero entonces que forme un club de encanto o sea no es un tema de encantador nadie está diciendo que no es un tema de encantador alguien de ese pato es buena gente alguien de nosotros no que juegue bien sino que pone un club de amigos no es para que sea buena gente alguien de nosotros no me interesa aparte de encantador es una mala persona nadie estamos hablando estamos hablando del tema fútbol en función de lo que va Michael es que a ver Deza es el típico el típico caso del que se cree su mentira o sea él está cuando él te dice que no va a volver que no que no va a volver a hacerlo él en ese momento está convencido que no lo va a volver a hacer ahora llega el momento de de tomar la decisión porque la vida está llena de decisiones tú decís ahora las 9 de la noche tú decís voy al programa o no voy al programa te quieres quedar viendo el partido de Paolo Guerrero y quedar dormido te quedas dormido después tendrás que pagar las consecuencias de eso pero no se te ocurre no venir pero tomas una decisión ¿cuántas veces? él al final decide salir ¿cuántas veces? él cada vez que tiene que tomar la decisión entre no salir y salir siempre le gana seguramente cuando abre su jato dice me voy a escapar hasta la puerta o sea él tiene un yo que no quiere salir que quiere entrenar pero su otro yo lo invita a la puerta ¿me entiendes? sean ustedes sinceros vamos a llevarlo a otro aspecto de la vida salgo de la puerta ni siquiera me veo yo ¿cuántas veces? ¿cómo saldría? ¿cómo saldría? escúchame tú a ver préstame atención un ratito muchachos no me están dejando hablar miren ¿cuántas cosas? o ya no creo que solamente una todos ya yo me incluyo también ¿cuántas veces hemos dicho voy a hacer algo voy a hacer algo y voy a hacer algo y quiero hacer algo y no lo hacemos? ¿cuántas veces? ¿cientos? a mí me ha pasado más veces que digo no voy a hacer algo no voy a hacer algo y lo hago y lo haces ya es lo mismo ya voltealo si quieres pero es lo mismo bueno a él probablemente le pasa lo mismo él dice no quiero hacerlo y su deseo es no hacerlo bueno y al final lo termina haciendo entonces es una cuestión de qué de fuerza de voluntad yo puedo decir yo no lo quiero hacer yo no lo quiero hacer pero no tiene la fuerza de voluntad y de conciencia de medir las consecuencias pero por eso te digo lo que yo decía al inicio que él cree que no está mal él entiende que no está mal es el momento para ver si está la no digas eso Diego no digas eso porque ahora va a decir Pedro de que él sabe de que de esas sí sabe no pero y si quiere Diego la tiene guardada Diego tiene porque te acuerdas el jugador de Racing que tú lo acabas de nombrar un poco Centurión Centurión ¿cómo? Centurión Centurión y Ruggeri le habla y le dice ya pero ese es otro caso Ramón porque Centurión dice claramente pero es que es que yo quiero salir dice Centurión yo quiero salir yo llego a casa y no puedo quedarme en la casa quiero salir es un caso distinto no tengo sueño claramente yo creo que es un caso parecido una cosa es lo que uno dice para afuera por eso digo por eso decía de ese engandador Centurión tú lo escuchas y dices no hay como cambiar la mentalidad tú escuchas a eso pero ¿cuál de los dos es sincero? ¿cuál de los dos es sincero? yo prefiero el discurso de Centurión para el de eso oye Pedro claro porque si no contratas a alguien cuando tú abres la puerta en la casa de él no verá un fantasma que lo empuja afuera no él tiene un debate interno consigo mismo él está parado así ya no va a salir ¿sabes cómo se llama eso? con miércoles ¿sabes cómo se llama eso? eso se llama inconsciente mira tiene A porque las personas nos movemos por el inconsciente ahí A y el inconsciente de esa también es engandador entonces estaba de esa en su casa no va a salir pucha 10 y media está la gente afuera no va a salir no va a salir esta es la puerta esta es la puerta esta es la puerta abre la puerta abre la puerta no va a salir no viene acá agarra su whatsapp comienza a mirar ah pero que está templado además todo no no sé si está templado un abrazo para él pero el tema tiemplate en tu casa no afuera de tu casa no va a salir no va a salir y después ¿qué pasa? un ratito pero un ratito Pedro un ratito ya hasta la una voy y vuelvo voy y vuelvo es un toque claro es un ratito te acuerdas de una hasta las siete y media y ahí dormes seis horas y media al entrenamiento yo les voy a contar una y si sales voy mate y regreso voy mate y regreso no lo sé no lo sé no lo sé había había esta es verídica y la voy a contar porque dentro de poco espero seguramente va a salir la entrevista porque le he hecho la entrevista a un bueno él todavía se considera futbolista en activo pero ya es casi un ex futbolista y conversando con él creo que te la conté a ti fuera de cámaras no voy a decir su nombre porque ya la entrevista va a salir entonces quito un poco la sorpresa goleador además del torneo peruano en total había hecho como 100 goles no digo su apellido listo y me cuenta en la entrevista de que cuando fue convocado a microciclos con Marcarián y Bengo Echea en aquel tiempo esto no lo sabe nadie él me lo contó ahí y él dice de que una noche sale en su carro y el carro se vuelca ¿cómo? ¿cómo? no voy a dar detalles el carro se vuelca una noche una noche tarde el carro se vuelca él agarra bueno obviamente hay atestados policiales todo evidencias pero claro en aquel tiempo pues no había las redes de ahora no había al día siguiente llega el pieza que nadie se había enterado y Bengo Echea lo llama lo sienta y le dice mientras que nosotros estemos aquí Bengo Echea Marcarián tú no regresas a la selección borrado y en su casa él le preguntaban pero tú con todos los goles que tienes ¿cómo es que no te convocan a la selección? nunca supieron y recién en la entrevista lo va a contar así que ¿cómo es que no te convocan a la selección? ¿cómo es que no te convocan